bienvenidos a nuestro resumen semanal playstation número 44 en esta ocasión les traemos información de battlefield 1 final fantasy 15 de división el nuevo playstation 4 slim el primer dlc de dark souls 3 gravity rush 2 lanzamientos de la semana que esperar para la próxima semana ofertas destacadas y todo lo que tuvimos entre el 20 y 26 de agosto esta semana empezó mal mal pero muy mal porque anunciaron el mismísimo lunes que el servicio de suscripción anual que a los usuarios de playstation 4 nos permite jugar en línea y es básicamente obligatorio en playstation 4 más no en playstation 3 o playstation vita que se puede seguir jugando en línea sin él subirá de precio a partir del 22 de septiembre la noticia nos cayó todos como vale de agua fría y el aumento se va a realizar en lo que es la suscripción anual donde tendrá un aumento de 10 dólares vendiéndose ahora por 60 dólares y lo que es la suscripción trimestral subirá 7 dólares que antes estaba en 18 dólares y ahora va a costar 25 por otra parte lo que es el mensual que la verdad no tiene ningún caso va a quedarse en los mismos 10 dólares o 9 99 como lo quieran ver el caso es que si ustedes adquieren la la mensual digamos que serían 120 dólares al año si adquieren la trimestral ahora serían 100 dólares al año y está la anual de 60 dólares mucha gente ya está como que considerando sabes que si lo vas a subir qué es lo que me vas a dar no o si no yo me retiro el servicio porque qué es lo que has estado dando has estado dando puros juegos de indie en lo que respecta a playstation 4 que es donde repito es obligatorio para poder jugar en línea excepto en los juegos que tienen suscripción que me parece ahorita el único es final fantasy 14 y los free to play esos no requieren ninguna suscripción extra ni a plus ni a nada el caso es que varios preguntan que me vas a dar no ya vamos a empezar a hablar de de menos un juego decente al mes ya vamos a hablar no sé de servidores dedicados o está la otra opción no porque no agarras y me dice sabes que quieres sólo el online paga x cantidad que hicieran así como un playstation plus de bronce o de plata y el otro se quedará como que nivel oro algo por el estilo porque realmente a muchos no les interesa lo que está ofreciendo yo conservo mi suscripción de playstation plus no por lo que están dando en playstation 4 que ha estado nefasto sino la conservo por aquellos buenos juegos que todavía no juego que dieron en playstation 3 pero en el momento digamos que llegara que yo dijera sabes que ya tengo pasados todos los de playstation 3 que me interesaban igual me puede valer madre y es que de veras ha estado mal 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 en cuestión de incentivos para playstation 4 y pues después de que se hizo el anuncio llegaron los correos donde se confirmaba y decían saben que si ya no quieren continuar con su servicio de plus antes del 22 cancelen la suscripción automática a muchos no les va a quedar de otra si adquieren digamos otro año la ventaja que tiene es que si les quedaban tres meses y adquieran el otro año bueno a esos tres meses se le van a sumar los 12 del año no no crean que es borró ni cuenta nueva sino si se van agregando los meses y también esta semana se filtró lo que es supuestamente un playstation 4 slim que se cree iba a ser uno de los grandes anuncios del próximo 7 de septiembre donde iba a ser la conferencia o meeting o no recuerdo cómo le van a poner de playstation que se espera ahí anunciaron este playstation slim y el playstation neo me sigue quedando la duda porque todos estamos nombrándolo como playstation pero no hay un lugar incluso la caja que ya se filtraron imágenes incluso hay un vídeo donde están haciendo el unboxing de este playstation slim que podemos apresar de varias cosas por un lado en la parte de atrás se ve claramente que ya no va a tener un puerto de salida óptica de fibra óptica esto era básicamente nada más para lo que es la señal de audio así que obtienen ahora sí que un teatro o a través de la televisión por hdmi pasan el audio o de plano si van a tener que hacer una renovación en su equipo al frente se ven los dos puertos usb y cuál es otro de los detalles los botones parece que ahora son de presionarse no es touch el que está actual que casi nada más le pasan el dedo tantito para limpiarlo ya con eso se presionó y me llama mucho la atención que va a incluir un disco duro de 500 gigabytes porque así lo indica la caja dicen o se cree que va a salir una versión también de un terabyte y a mí se me hace así como que un tanto estúpido pensar en que la verdad teniendo los juegos que ya están algunos rondando en los 60 y 70 gigabytes para las instalaciones y tenemos que instalar todo ya sea un juego físico uno descargado 500 gigabytes son meramente insuficientes yo tengo un disco de un terabyte y lo trato de mantener con unos 200 libres y voy borrando cosas porque no no me cabe todo entonces realmente si se me haría como que algo medio torpe en cuanto a cuestión del tamaño por lo que se está llamando slim es porque es un poquito menos alto digamos que lo que es la parte de enfrente si lo ponemos de manera horizontal si se ve como un tal vez un 30 por ciento más pequeño pero lo que son las otras dimensiones parece ser casi del mismo tamaño y junto con la filtración de este nuevo playstation 4 también salieron imágenes de un nuevo dual shock 4 que en general es exactamente igual que el actual dual shock ya habíamos dicho en alguno de los resúmenes anteriores que se decía que iba a salir este playstation y iba a salir también un nuevo dual shock al que le dijimos de cotorreo dual shock neo que trae diferente este dual shock en lo que podemos ver es nada más que ahora la barra de luz que tenemos enfrente aquí tengo un control está apagado pero digamos esta barra de luz ahora se va a ver ahorita les voy a mostrar la imagen en esta parte del touchpad digamos en la parte que queda más hacia la orilla una pequeña franja de luz de primera instancia uno puede pensar sabes que pues entonces ahora va a gastar más batería que lo que ya gasta y es una mentada de madre pero no parece que la misma barra de luz del frente tiene digamos adentro como un plastiquito o algo así para que dirija también parte de esa luz a la parte de arriba y ahí podamos ver los colores de la barra de luz que no le va al caso o sea si ya le echabas la luz a la televisión a tu pantalla pues ahora te la vas a echar en la cara es muy poquito estamos destacando un poco lo más importante de todo esto es que hayan mejorado algunos de los componentes con los que están creando el dual shock por ejemplo lo que son las gomitas de los sticks o las palancas que la mayoría de la gente que tuvieron de las primeras porque ya salió una segunda edición de los dual shock ya les habíamos comentado también de eso que ya viene con mejores materiales se despedazaban no entonces digamos eso que ya esté aún todavía mejorado y sobre todo la batería la batería de dual shock 4 es basura comparada con la del dual shock 3 y lo digo basura porque el dual shock 3 te puede durar no sé dos días y medio en sesiones de 4 o 5 horas diarias y el dual shock 4 te aguanta una maldita sesión tienes que estar cambiando de control junto con todo esto porque este digamos que fue la semana de las filtraciones apareció en amazon francia un adaptador para conexión inalámbrica de dual shock 4 que es este adaptador pues ya se dio al día siguiente de esa filtración el martes si no me equivoco la confirmación oficial de playstation a través del blog donde dieron a conocer que este adaptador está destinado para la llegada de playstation now a pc así es el sistema de suscripción que no está disponible en latinoamérica que nos permite jugar juegos de playstation 3 ya sea desde nuestro playstation 4 desde playstation vita desde televisiones y ahora desde pc ya va a llegar nada más que este programa playstation now sale bastante carito tiene un precio por la suscripción mensual de 20 dólares y lo que es la trimestral para poder jugar con nuestro dual shock 4 en pc de manera inalámbrica tendremos entonces que adquirir este adaptador inalámbrico que estará disponible a principios de septiembre y será compatible con windows 7 windows 8.1 y windows 10 y su precio será de 25 dólares aunque claro siempre pueden agarrar su dual shock y conectarlo por medio del cable usb de la computadora y no van a necesitar gastar un centavo digo porque ese cable viene junto con la consola ahora si compraran el control por separado hay que comprar el cable sigue pero le sale bastante barato ahora los requerimientos del sistema para este adaptador además de que tienen que contar con algunas de las versiones de windows mencionadas deberán contar con un procesador intel de 3.5 gigahertz y 3 o superior o en su defecto un amd a 10 de 3.8 gigahertz como mínimo 300 megabytes de espacio en disco duro 2 gigabytes de memoria ram tarjeta de sonido y puerto usb es una tontería que mencionan esto pero bueno y otra de las filtraciones de la semana fue sony a través de twitter metió las cuatro patas y anunció antes de tiempo el primer dlc de dark souls 3 el cual se llama ashes of ariandel o algo así como las cenizas de ariandel este dlc forma parte del contenido de pase de temporada y estará disponible a partir del 25 de octubre obviamente playstation poco después de cometer el error borraron el este tweet donde aparte incluía lo que es el enlace al video en youtube el video también agarraron y lo borraron y al día siguiente lo que es ya el 24 publicaron el video nuevamente en este nuevo dlc habrá una nueva arma que describen como una espada larga con una llama sin color magias que son una tormenta de hielo y otra que parece un boomerang de luz o de almas una nueva zona nevada que se ve increíble y dicen que habrá una área exclusiva para pvp la cual llevará el nombre de immortal competition en el trailer también pudimos ver nuevos enemigos incluyendo un nuevo jefe que te agarra madrazos con una olla posolera y por supuesto en movimiento las nuevas magias y al final reconfirman la llegada que ya había sido filtrada poco después bandai namco también hizo los anuncios pertinentes publicó una buena cantidad de imágenes que parecen ser tomadas del mismo trailer y pues la verdad le tenemos muchas muchas ganas se ve muy emocionante parece que va a ser un dlc extenso como lo han sido los de dark souls 2 y pues ya nos morimos de ganas por estarlo probando y hablando de dark souls titan comics anunció que se encuentran preparando una miniserie de comics que llevará el título de dark souls winter spite su editor será george man las ilustraciones estarán a cargo de alan quaj esta miniserie estará compuesta por cuatro números basados en el videojuego de from software y contará con el talento de jana heidersdorf nick percival nat jones y caspar wickengard y saldrá a la venta el próximo 9 de noviembre donde sólo los ilusos se atreven a aventurarse en un mundo que los antiguos señores temen pisar donde las noches frías perduran y la locura podría ser nuestro único camino hacia la salvación este martes yo creí de veras que era una broma cuando lo vi en playstation store pero no 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 lo puedo creer resulta que ya hay un quinto pase de temporada de dead or alive 5 last round para playstation 4 es algo que me parece totalmente ridículo exagerado e incluso abusivo porque cada uno de estos pases de temporada cuesta 93 dólares 93 dólares estamos hablando de 9 por 5 450 dólares en pases de temporada más aparte el juego o sea no 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 puedo creer me resulta inverosímil que existiera una persona que ha comprado todos estos dlcs puede que haya alguien que le guste mucho el juego pero es una exageración es algo ridículo casi casi con lo que cuesta cada pase de temporada podrían comprar dos juegos casi dos juegos es una exageración y si es por calientes hay porno gratis por todo internet de veras no no le den su dinero a tecmo koei por favor no se lo den es una ridiculez no lo pierdo y mediante una publicación en el blog oficial de playstation nos dieron a conocer algunos de los personajes que acompañaran a cat en gravity rush 2 y revelaron un par de zonas para comenzar cat y seed que conocemos de la primera entrega son atrapados por una anomalía gravitacional que los transporta hasta el asentamiento minero de banga una ciudad móvil donde su población se gana la vida recolectando minerales en el área flotante del arrecife banga se encuentra bajo mandato de lisa su fuerte y mal encarada líder quien inspira miedo y respeto a los alienos pero sin embargo su prioridad es la seguridad de la ciudad otro de los nuevos personajes es bogo un mercader y cabecilla del son shipping que regularmente hace negocios con una variedad de clientes pero se rumora que está involucrado con la compraventa ilegal de suministros militares por otra parte está fi quien es el guardaespaldas y colaborador de bogo domina las artes marciales es frío e intimida a los que se resistan a las órdenes de bogo se si es una chica tranquila y reservada que cuida de los animales y es hija adoptiva de lisa obviamente como deberían imaginarse lista es muy muy estricta con sesión mis ahí es el principal minero de banda y suelen prender peligrosas misiones de minería para probar su valentía algo que me parece bastante estúpido pero hay muchas personas por el estilo ahora también revelaron otra de las nuevas locaciones la cual es de rift planes una tierra prohibida rica en minerales de gran calidad donde cat se enfrentará a nuevos nevi gravity rush 2 al igual que su antecesor es un juego de mundo abierto con escenas tipo cómic y una gran cantidad de misiones de historia y desafíos que serán más de 50 y estará disponible para playstation 4 a partir del 2 de diciembre de este mismo año DICE el estudio sueco encargado del desarrollo de Battlefield 1 juego que está por ser lanzado el 21 de octubre de este año ha anunciado como era de esperarse tomando en cuenta que ya lo han hecho desde Battlefield 3 pasando por Battlefield 4 e incluso en Star Wars Battlefront por lo cual probablemente no sorprenderá a nadie el anuncio del pase premium para Battlefield 1 el cual cuenta con 4 expansiones y acceso anticipado de 2 semanas a estos el contenido del pase de temporada premium confirmado es el siguiente 4 DLCs que podrán acceder 2 semanas antes que los simples mortales en los que podrán jugar con los nuevos ejércitos entre ellos el ejercito francés en la primera expansión que llegará en marzo bajo el nombre de they shall not pass y posteriormente podrán jugar con el imperio ruso cada expansión o DLC cuenta con 4 mapas multijugador para sumar un total de 16 mapas nuevos al juego llegarán nuevas operaciones y modos de juego nuevas clases élite 20 nuevas armas y nuevos vehículos de igual manera cuenta con 14 battle packs o maletines en los cuales encontrarán diseños de armas y 14 placas de identificación únicas que irán llegando a lo largo del periodo del pase de temporada que tendrá un costo de 50 dólares seguramente por ahí veremos un bundle de Battlefield 1 con el pase de premium en unos 100 dólares que aún no está disponible pero de momento pueden darle una probadita a la nueva interfaz que utilizará el juego y que ya está disponible en battlefield 4 o bien pueden esperarse a la beta abierta de battlefield 1 que está por comenzar en tan solo unos días para ser exactos el próximo miércoles 31 de agosto esta beta abierta incluirá el mapa del desierto de sinai en dos modos de juego conquista para 64 jugadores y asalto o rush para 24 jugadores para los que no conocen estos modos en conquista los jugadores luchan por obtener y mantener los puntos de control algo así como dominación en otros shooters y en asalto los atacantes buscan destruir los puestos de telégrafo protegidos por las fuerzas defensoras plantando bombas en ellas en una entrevista realizada a hajime tabata director de final fantasy 15 por parte de famitsu reveló que sólo la primera mitad del juego será en mundo abierto y la segunda mitad será lineal o sea algo así como final fantasy 13 pero al revés no porque final fantasy 13 empieza muy lineal luego por ahí de la mitad o después de algo así como unas 15 20 horas de juego se abre en unos mapas grandes y ya puedes empezar a hacer otro tipo de quest tabata dijo que tomaron esta decisión tras considerar que la exploración y andar vagando como idiota por el mundo podría llegar a ser tedioso para los jugadores y entonces sería más importante enfocarse o centrarse en la historia puede que esto sea bueno o malo sobre todo si es decisión del jugador continuar en la zona abierta o avanzar en la historia pero puede que resulte relativamente claustrofóbico si después de la mitad del juego no encontramos más zonas abiertas que explorar por otro lado también afirmó que el solo completar la historia nos llevará entre 30 y 40 horas de juego lo cual es una duración bastante buena si se está retirando el elemento de exploración el leveleo todo lo que son las cuestiones secundarias misión citas minijuegos etcétera 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 que podría a lo mejor duplicar o triplicar esta cifra habrá que esperar hasta el 29 de noviembre para poder verlo y probarlo nosotros mismos y a través de información del órgano clasificatorio de juegos en norteamérica conocido como la esrb hemos conocido nuevos detalles de resident evil 7 juego que será lanzado para playstation 4 el 24 de enero del próximo año en resident evil 7 asumiremos el rol de ifan quien se ve obligado a entrar en una misteriosa mansión abandonada en busca de su esposa tendremos acceso a un completo arsenal de armas como pistolas explosivos lanzallamas escopetas e incluso una motosierra los enemigos serán especialmente violentos y la historia irá ofreciendo cinemáticas y secuencias catalogadas por la esrb de violencia extrema gore y sangre salpicando en exageración algo así como un kill bill videojueguil digamos que lo que estamos acostumbrados en resident evil nos encontraremos con personajes desmembrados mutilados empalados y destripados algo esto les extraña insisto resident evil era de esperarse no díganme que no 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 y cory barlrog quien fue el animador principal del primer god of war ya por 2005 también director de god of war 2 y director de god of war 3 durante los primeros 8 meses de desarrollo del juego y es el actual director del próximo god of war el cual llamamos tentativamente god of war 4 ha dado a conocer nuevos detalles del juego el cual ha asegurado que será largo y tendrá toda la acción posible aunque el ritmo de juego es distinto a los anteriores y en esta ocasión no estará lleno de minijuegos aunque claro empezamos a pensar que a lo mejor nos van a evitar ese jueguito sexoso de todas las entregas esto es en pro de una mayor dinámica y narración más fluida por otra parte cory aseguró que el combate en esta nueva entrega será épico y habrá encuentros contra múltiples enemigos al mismo tiempo y el juego será doblado a la mayor cantidad de idiomas posibles incluyendo una traducción nórdica que va de acuerdo con la ambientación en la mitología que usa el juego y por supuesto será exclusivo de playstation 4 Ubisoft Massive ha anunciado que la expansión supervivencia que se esperaba llegara durante este verano se retrasará hasta finales del año y la tercera expansión Last Stand que estaba programada para invierno de este año también llegará a principios del 2017 Ubisoft afirma que esto les permitirá fortalecer la experiencia de The Division antes de agregar nuevo contenido y gracias al tiempo extra de producción podrán asegurar la calidad de las futuras actualizaciones de igual manera han confirmado que la actualización 1.4 será lanzada en octubre y en ella se enfocará el equipo en corregir problemas incluidos en la lista de errores conocidos y algunos más hacer más importantes las entregas de cajas selladas para los jugadores ajustar la dificultad de los enemigos y el tiempo para eliminarlos trabajar en el balanceo de los nuevos equipos y armas mejorar la experiencia para los jugadores en solitario balancear la zona oscura y pvp y mejoras basadas en las sugerencias de la comunidad como es el caso de las pinturas para las armas las cuales podrían dejar de utilizar espacios en el inventario pero estos no serán todos los cambios de la actualización ya que no serán los demás mediante un directo que realizarán el 13 de septiembre esta semana llegó la rumorada seguridad aumentada a playstation network con la que ahora pueden proteger sus cuentas con verificación de dos pasos para evitar que las contraseñas de los usuarios puedan ser vulneradas ya sea por phishing o andar dándoselas a gente indeseable también es probable que esto venga a afectar lo que es la venta de los juegos digitales de manera ilícita porque realmente lo que están haciendo es vender un producto que no es de ellos ya sea venderlo o rentarlo por medio de cuentas principales secundarias algo que ya les hemos dicho evítense porque les puede traer muchos problemas ya que algunos de esos juegos incluso los compran con tarjetas de crédito clonadas o robadas y cuando ya entra el reporte de tarjeta viente a playstation se realizan las investigaciones todas las cuentas que estuvieron inmiscuidas con esta tarjeta en específico pueden ser baneadas temporalmente o lo más seguro es que sea un baneo permanente y no solo de la cuenta sino de la consola por completo lo que les hará que si quieren seguir jugando playstation tengan que comprar una consola ahora volviendo a esta seguridad de dos pasos consiste en que ahora deberán firmarse a su cuenta utilizando su correo electrónico registrado la contraseña de la cuenta y un código que recibirán directamente como mensaje de texto en su celular suponemos se refieren a un sms que ya está muy pasado de moda yo pensé que iban a ser una aplicación que se dedicara a generar estos códigos digamos procedurales o no sé cómo llamarles como lo manejan en las cuentas de banco o en otros juegos como blizzard con su aplicación o lo maneja también square enix con la aplicación para final fantasy 14 etc podrán activar esta verificación de dos pasos desde su consola playstation 4 dirigiéndose a configuración playstation network administración de cuentas información de la cuenta seguridad procedimiento de verificación en dos pasos y códigos de seguridad es un mundo de menús pero si desean activarlo desde playstation 3 o playstation vita no podrán hacerlo tendrán que ir directo desde una computadora a su celular a www.playstation.com y seleccionan la pestaña network y después verificación de dos pasos no crean que al activar esto tendrán que estar recibiendo un código cada que quieran jugar que sería bastante enfadoso tedioso y odioso pero lo tendrán que hacer cuando inician sesión en playstation network por primera vez después de activar esta verificación de dos pasos o también lo tendrán que hacer cuando inician sesión en playstation network después de haber cerrado la sesión cabe mencionar que normalmente cuando nosotros apagamos nuestro playstation network no nos salimos de la cuenta no cerramos la sesión incluso cuando le podemos este me parece que cuando ponemos nos vamos al icono de apagar por decir es así el último icono en playstation 4 de yendo de izquierda a derecha el último el primerito de derecha a izquierda por decir así en ese icono le pican y le pueden poner salir de la cuenta y luego pueden entrar a otra de sus cuentas tampoco deben de necesitar reactivarlo a la hora que vuelvan a su cuenta solo cuando se van a este menú de ajustes o configuración tienen que ir me parece a no recuerdo si es playstation network o usuarios y ponerle cerrar sesión es entonces donde si les va a decir sabes que necesitas poner tu correo tu contraseña y el código de verificación también lo deberán hacer cada vez que inician sesión en playstation network si el inicio de sesión automático está desactivado esta también es otra de las opciones que por lo general lo tenemos activado por defecto ya sea en playstation 4, 3 o bit y si no pues les va a convenir activarlo para que no tengan que estar con la lata y también en el caso de que haya controles de seguridad eventuales cuando inician sesión de un navegador o de la playstation app también obviamente en playstation app tienen que cerrar su sesión o recordemos que de repente llegan esas notificaciones de que sabes que tienes que volver a firmarte en tu cuenta y tú dices pero porque si no me salí y es porque ahí a lo mejor hicieron un reinicio de la seguridad y hay que volver a hacerlo desde el principio esta semana no hubo ofertas reales en playstation store con la actualización más allá de pinchurrientos avatares, temas mugrientos lo cual la verdad si nos extraño porque ya llevamos muchos meses ahora si que puedo decir muchos meses donde cada semana recibiríamos ofertas cada cada semana sin falta y aunque no se nos cayeran los calzones tenían cosas que valían la pena por lo tanto lo que llegó esta semana a playstation store la mayoría de todos los títulos que vamos a mencionar son para playstation 4 así que haré mención en los que también son para playstation 3 y vita entre los más destacados están Deus Ex Mankind Divided el rpg de acción que ya la verdad muchos estaban esperando el juego de peleas que le va a enfriar la sopa street fighter 5 de king of fighters 14 llega el juego de deportes Madden NFL 17 también para playstation 3 y el juego desarrollado por los creadores de limbo inside para playstation 4 los que se ven interesantes son along with you que también saldrá para playstation vita llegará army krog y también metrico plus que si ya contaban con el en playstation vita lo podrán obtener a mitad de precio también está el juego de poker prominence poker que es un juego gratuito y finalmente vale el resto de los juegos que no nos parecen tan importantes es el jueguito de carreras arcade absolute drift 10 edition el juego gratuito big city stories que se ve bastante feo y el worms w md para la próxima semana se esperan los lanzamientos de el juego de acción basado en el manga de hajime isayama attack on titan que llegará a playstation 3 playstation 4 y playstation vita también llegará el simulador de carreras desarrollado por 505 games acepto corsa a playstation 4 el título musical hatsune miku proyectiva ex para playstation 4 y playstation vita de igual manera para playstation 4 y vita estará llegando el juego de rol y acción con cooperativo en línea para hasta cuatro jugadores en god eater 2 rage burst tenemos de igual manera one way trip para playstation 4 por fin llegará el aclamadísimo resident evil 4 a playstation 4 que seguramente muchos ya lo estaban esperando llegará también un shooter de combate aéreo que se ve muy padre que se llama strike vector x el juego de aventura y explore lateral de final station a playstation 4 y para finalizar podrán revivir la primer guerra mundial no estamos hablando de battlefield 1 pero es también un shooter en primera persona para playstation 4 llamado verdun ahora no porque en playstation 4 no haya habido ofertas quiere decir que no les tenemos nada que mencionar en la sección de ofertas destacadas esta semana nos sorprendieron porque llegó el primer humble bundle para playstation disponible desde este martes y hasta el próximo lunes 5 de septiembre en colaboración con capcom humble bundle ofrece paquetes de juegos desde un dólar y el dinero recaudado va a los desarrolladores de los juegos el sitio web y distintas organizaciones de beneficencia como la cruz roja de estados unidos o el child's play etc existen por decir así tres niveles dependiendo de lo que aporten si pagan desde un dólar podrán obtener strider ya sea para play 3 o play 4 final fight double impact para playstation 3 wolf of the battlefield comando 3 para playstation 3 super puzzle fighter 2 turbo hd remix para playstation 3 y un cupón para playstation store de 45% de descuento en street fighter 5 si pagan más del promedio el cual va cambiando conforme vayan aportando los compradores obtendrán todos los juegos antes mencionados y además resident evil hd para playstation 3 o playstation 4 mega man 9 y 10 para playstation 3 super steel fighter 2 turbo hd remix okami hd para playstation 3 remember me para playstation 3 y los planet para playstation 3 finalmente si pagan los 15 dólares o más si desean hacer una contribución benéfica obtienen todo lo ya mencionado y además resident evil 0 hd para playstation 3 o playstation 4 devil may cry hd collection para playstation 3 y un cupón para playstation store de 50% de descuento en megaman legacy collection los códigos pueden ser canjeros en cuentas de playstation de 18 países del continente americano y si tienen dudas al respecto les hemos dejado un tutorial aquí en nuestro canal de youtube seguramente resolverá muchas de sus dudas de buenas a primeras es una excelente oferta en juegos y copones están llevando 178 dólares en contenido y les puedo asegurar que el sitio de humble bundle es 100% confiable ya tiene 6 años en el mercado y para mi caso no es la primera vez que les compro que van a jugar este fin de semana nuestras recomendaciones son las siguientes pueden retomar el sufrimiento y esperar que los cambios la nueva área, nuevas armas, dojo entrenamiento sean suficientes para estar emocionados con neo que cuenta ahora con una beta que estará disponible desde el 23 de agosto y hasta el próximo 6 de septiembre si completan isla of demons podrán descargar en la versión completa del juego sin costo el dlc de mark of the conqueror y si completan la zona deep in the shadows recibirán gratis el dlc de mark of the warriors o si lo prefieren el viernes 26 comenzó el segundo y último hasta el momento periodo de prueba de titan fall 2 que correrá hasta el domingo 28 y en el que además de lo que tuvimos de contenido la semana pasada tendremos acceso a la habilidad de piloto cloak el mapa forward base kodai y las armas alternator mastiff y el epg 1 será la última chance al parecer de probar titan fall 2 antes de que llegue a las tiendas el próximo 28 de octubre habiendo terminado el evento de la semana pasada de gta online ha llegado esta semana uno nuevo el del modo libre que correrá del 26 de agosto al primero de septiembre y en el que pueden obtener doble dinero y rp en los eventos del modo libre como es el contrabando de entrega mortal destruir las bandas en ciertas zonas los eventos aleatorios que sean a lo largo y ancho de los santos etc etc de igual manera encontrarán un 25% de descuento en el bolido de vapid fmj 50% de descuento en las mejoras del vehículo sultan rs las pistolas armaduras para nuestros personajes terminados de lujo para las armas mods explosivos para vehículos y 25% de descuento en rifles de asalto sub ametralladoras y el repintado de vehículos pero igual pueden jugar el demo de pro evolution soccer 2017 mejor conocido como pes 2017 y por los más veteranos como winning eleven 2017 que está próximo a su salida el 13 de septiembre y en el cual pueden disfrutar o tal vez padecer de las nuevas características que han agregado al juego como el toque real y los pases precisos mejor aún puede que esto les dé una idea más clara de qué esperar del juego completo y muy probablemente afectará para bien o para mal su decisión de compra de mi parte estas fueron todas las noticias novedades y rumores de la semana espero verlos en el próximo resumen y no olviden suscribirse al canal dejarnos sus pulgares arriba y compartir el vídeo yo soy fru y esto es fru's gaming chat back y y y y y y y y